El gobierno parroquial de Tonsupa, desde inicios de la actual administración, se ha empeñado en fortalecer a los comerciantes informales de esa localidad con algunas acciones que van en beneficio de ese sector económico de la población. Ahorita este gobierno parroquial nos hemos preocupado para dotarles de carpas, dotarles de materiales, herramientas de trabajo que anteriormente no se les dio. Hoy en el día se les está cubriendo como tachos de basura adecuados, como ustedes los están viendo, rastrillos que se les está dando, se les dio también otros equipos de señalización para ello. El vicepresidente del gobierno parroquial de Tonsupa, Heriberto Jama, refiere que asimismo están canalizando otras acciones con miras al feriado de Semana Santa. Coordinados con el gobierno municipal a través de la magisterio, para coordinar sobre el tema de la limpieza también con el alcalde, sobre el tema también con el señor Henry Castillo, para hacer totalmente la limpieza de las playas de la parroquia, porque no solamente es esta playa, sino todo el equipo caminero que está, no abastecido, lo estamos cubriendo nosotros con todas las necesidades que tenemos. Señaló que en ese aspecto se estaba trabajando en la mañana de este miércoles con el apoyo de los comerciantes del sector. Se está culminando todo el barrido de la playa, pero los compañeros pescadores que dicen que se corre en el mar, hay todavía basura, entonces vamos a tener ese poquito inconveniente, pero habrá un equipo de intigencia para estar evacuando. En lo que respecta al ordenamiento de los comerciantes informales, señaló que al menos por ahora no se ha tomado ninguna resolución en ese tema. La playa es muy corta y no abastecido. Hay personas que a veces tienen a tres puestos, entonces se está regulando toda esa plana para nosotros poder en los próximos días. Agregó que el Ejecutivo Parroquial, en base al Plan de Ordenamiento Territorial, ha presentado una propuesta que la están analizando. Es muy buena la propuesta porque estamos viendo a los comerciantes informales que están sobre todo a los pincheros, buscar a los 100 o 200 metros, ubicados en un solo sector como un tipo plazoleta, para que en los próximos días nosotros podamos ubicar. Finalmente dijo que pese a los efectos de la temporada invernal y gracias al Plan de Contingencia del Gobierno Nacional para intervenir en las vías del país, considera que sí habrá una buena afluencia de turistas en el feriado que se vivirá este fin de semana. Hay muchos ciudadanos que están llegando, esperando que haya concurrencia masiva de estos compañeros, porque asimismo es el fuente de ingresos para nosotros poder sobrevivir, porque directamente nosotros vivimos del turismo y dependemos de eso y tenemos un buen mejor servicio para eso. Claro que son pequeños inconvenientes, pero la lluvia ya es algo natural, tenemos que ver y tenemos que estar pendientes sobre eso. En Tonsupa, con imágenes del líder Pata, Diana Bravo, su noticiero.